Y ya la gente que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy Wally Painver, gente bonita, al día de hoy vamos a hacer una pequeña serie, o miniserie, o gran serie, no lo sé, de este juego que se llama Fortnite, bueno más bien dicho Lego Fortnite, y pues nada, les voy a enseñar todas mis creaciones que yo he hecho, sé que me falta mejorar muchísimo, pero le echamos ganas, me he hecho unos Razers, me he hecho una motito, una lanchita Drift, que ahorita es el que les vamos a enseñar, y una casa rodante, a eso era, una casa rodante donde vamos a poder llevar bastantes cosas, camitas, vamos a poder reaparecer ahí mismo cada vez que nos muéramos cerca de ahí, y pues nada, vamos a enseñar a hacer la lanchita Drift, que realmente nos ayuda muchísimo en supervivencia, ya que corre bonito, y soporta bastante, bastante, entonces, bueno, ya que para supervivencia no conseguimos muchos materiales realmente, cuesta más que en creaciones, y pues obviamente porque en creaciones no dan todo gratis, ¿verdad? Y pues nada, la voy a acomodar de este lado, aquí me he hecho un mini tallercito, con, tuve que ponerle un poquito de lámparas porque me agarró la nochecita, y un poquito de fogatas por ahí, y pues nada gente bonita, vamos a empezar a hacerla, ¿va? Vamos a poner un gato, gato chiquito, hay un nodito, y le vamos a poner una plataforma de estas que no son de automóviles, son nada más dinámicas, y vamos a ponerle las llantitas giratorias, ¿va? La más grande, las vamos a poner bien bien en la esquina, de este lado y de este lado, tiene que quedar al paño, donde está dando la curvita, ahí tiene que ser, ahí está, ya vienen de ese lado, y pues nada, Vámonos con los propulsores, los propulsores mamalones, aquí igual tiene su chiste, vamos a dejarlo centrado, y vamos a tener que hacer uno hacia abajo, y a la derecha, bueno, a ver, a la derecha y abajo, abajo igual, ahí está, ahí los ponemos, y sobre eso nos vamos a guiar, uno, dos, tres, y cuatro, son cuatro, deben de quedar abajo porque si no, nos levanta y nos da unas piruetas, que joder la madre, rodamos bien bonito, así como el demoledor que subí apenas, Ya estuvo padre, que ya voy por la 2.0 chicos, eh, y pues nada, vale, ya lo estoy transformando a modo de que nos podamos subir en el demoledor y podamos girar y deshacer y a ver que tal nos va, vale, pero bueno, ahorita está de noche, hijo de la madre, voy a poner una fogatita, jaja, ah, no, pero la quito y se quita, vale, que no pasa nada, vamos a poner un asiento de estos que parecen de moto, así mamadísimos, y vamos a poner los propulsores chicos, bien a tres después de la llanta, ¿qué onda la llanta? ¿Dónde pusimos la llantita? A ver, espérate, ¿por qué no veo ni más palomerito? Ahí merito, uno, dos, ahí está la llanta, hijo de la madre, ahí está, uno, dos y tres, al tres lo vamos a colocar y lo mismo del otro lado, vale, uno, dos y tres, madre mía, o sea, lo ponemos bien y vámonos para abajo, Hacia abajo, lo mismo, tres hacia arriba, uno, dos, tres y ya me pasé, creo que le puse cuatro, cuatro, sí, le puse cuatro, vale, que lo ponemos al mismo tiempo, pero aquí no me pasa Mejor me he hecho para acá, ahí está, sube, sube, si no pueden, le ponen ahí una, este, bueno, si no pueden alcanzarlo en modo supervivencial le pueden poner una escalerita y después la quitan, va Y lo mismo, vale, que ahí que se queda al cuarto, dos, ahí está, vamos a ver si nos queda de este lado, ahí está centradito Y ahí merito quedaría, ahí está, eso es todo, vale, gente bonita, pues ha quedado nuestra lancha drift, no es muy complicada de hacer, lo que viene, si es complicado de hacer, los, ah, si cambian en las llantas Cambian en las llantas a la giración, que debe de ser, hacia adelante, me subo y que le vamos a dando drift, eh, lo, voy a ver si puedo subir en esta semanita igual los demás carros, eh, para que vean como los voy ensamblando, armando Que son, aguantan bastante, eh, eh, los gocars, los he reventado y los he aventado por un acantilado y que aguanta Esta pequeña lanchita wolf, si aguanta, bastantito, la he reventado hasta con árboles, eh, rocas, mmm, si le da como, que será, unos tres, llegues fuertes y ya la rompes Pero los árboles un poco gruesos, a ver si hay por acá, eh, creo que por aquí había uno, ándale, mira, este que está aquí adelante, ándale, hijo de la madre No le di, pero acá hay otros, ahí está, en este le tumba perfectamente y bueno, pues ya para que tengas igual un poquito de maderita Te ahorras la tala, nada más te estrellas con ellos y jaja, jeje, y pues nada, que la agarras, que la agarras Y pues nada, gente bonita, eh, aguanta bastante, dura bastante, mmm, también si te, se te desarma o se te destruye Pues no cuesta tanto armarla como otras navecitas que vamos a poner Que igual les voy a enseñar las naves que hemos hecho Y pues nada, gente bonita, gracias por ver el video y les dejo un bailecito Jeje, el, el normal de todos Chau, 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 chau